Amigos de 6 a 9, ¿cómo están? Buenos días. El invitado que tenemos esta mañana, o el tema que tenemos esta mañana para la entrevista política, es un tema internacional, y el invitado, un político, ex embajador, ex ministro nicaragüense, ahora dedicado más bien a ser profesor universitario y periodista, y se llama Edmundo Jarkin. ¿Cómo estás, señor Jarkin? Buenos días, muchísimas gracias. Bien, el señor Jarkin está en Lima como parte de una gira, le decía prácticamente antes de la entrevista, en la que él está divulgando las características del régimen que encabeza Daniel Ortega en Nicaragua, ha estado en varios países, y ayer tuvo una actividad aquí en la Universidad Católica, un conversatorio que se llamó El Régimen de Daniel Ortega, pero él además es autor de una parte y compilador o editor en general de este libro que se llama El Régimen de Ortega. En Nicaragua hay elecciones el 6 de noviembre, dentro de menos de un mes, pero decíamos hace un momento que esas elecciones habría que ponerlas entre comillas, la palabra. Bueno, si es que se le pueden llamar elecciones a un proceso que carece de toda incertidumbre, lo estamos viendo en las elecciones de Estados Unidos, que hay una relativa incertidumbre sobre quién ganará a Trump, o la ex secretaria de Estado, la señora Clinton, pero ustedes lo vivieron intensamente en su proceso electoral reciente, la gran incertidumbre, los que competían para primera vuelta, en Nicaragua no hay ninguna incertidumbre. Pero eso podría ser o bien porque hay un candidato que lleva legítimamente mucha ventaja, o bien porque las ventajas se han establecido de manera ilegítima. ¿Cuál de estas dos circunstancias es la que ocurre en Nicaragua? La segunda, en el caso de Nicaragua, la oposición ha sido excluida jurídicamente de cualquier posibilidad de participar, de tal manera que la única incertidumbre que hay en Nicaragua en este proceso electoral, en el cual compite Daniel Ortega con una serie de candidatos de partidos subordinados, satélite, no de la oposición ni de la verdadera oposición, la única incertidumbre es qué porcentaje de votos le asigna el Consejo Electoral que está totalmente controlado por Ortega. Bien, quizás convendría poner en contexto a los amigos televidentes que no conocen el detalle de la historia nicaragüense. Daniel Ortega fue uno de los líderes de la llamada Revolución Sandinista y encabezó el gobierno que empezó a la caída de Somoza, pero en el 90 fue derrotado por la señora Chamorro, estuvo 17 años fuera del poder y luego vuelve en las elecciones del 2007. ¿Eso es correcto? Efectivamente, yo formé parte del proceso de la Revolución Sandinista, fui ministro de cooperación externa, he formado parte de la lucha contra la dictadura de Somoza y en el 90 se inició por primera vez en Nicaragua la construcción de una situación democrática que ha revertido y pervertido totalmente a Daniel Ortega. Usted, digamos, formó parte entonces del gobierno inicial de Ortega, del gobierno sandinista. Exactamente. ¿Ese gobierno tampoco fue un dechado de democracia? Bueno, lo que ocurre es que es imposible saber las posibilidades de lo que pudo haber sido ese proceso revolucionario porque inmediatamente cayó en el ciclón, en el lobo del último vendaval de la Guerra Fría y rápidamente el proceso revolucionario nicaragüense quedó atrapado en ese conflicto entre el bloque soviético y los Estados Unidos y derivamos a una terrible guerra civil de la cual salimos en 1909. ¿Pero la guerra civil justificaba, por ejemplo, que hubiera problemas de libertad de prensa o que hubiese problemas para ejercer legítimamente la oposición a ese gobierno? Es imposible saber lo que pudo haber pasado porque inmediatamente... No, pero es posible saber lo que pasó. No, lo que ocurre, recuerde que en el momento del triunfo de la Revolución, en 1979, estaba el presidente Carter, que el presidente Carter tenía una visión, digamos, más benévola y de lidiar con el proceso revolucionario nicaragüense incentivando los aspectos positivos. Nos habíamos comprometido con la comunidad internacional a un régimen pluralista y de economía mixta y a la vez ejercía presiones. Pero inmediatamente después llegó el presidente Ronald Reagan y recuerden que el presidente Ronald Reagan tenía como objetivo fundamental terminar con lo que consideraba el avance del comunismo en diferentes partes del mundo, pero en particular en América Latina. Llegado en el 2007, perdón, Ortega, nuevamente al poder, entiendo que esto se produce además porque la alianza liberal, donde tendríamos que definir qué cosas se entiende por liberal, pero alianza liberal nicaragüense y el otro partido, partido liberal constitucionalista, o algo así, se rompió. Que eran los que habían obtenido la mayoría durante esos años en los que él estuvo fuera del poder, se rompe y él accede al poder. Exactamente. En los años 80 se generó una gran polarización entre sandinismo y antisandinismo. Con posterioridad al triunfo de Violeta Chamorro, todo ese bloque antisandinista que era mayoritario había cristalizado en el así llamado partido liberal, de tal manera de que en las elecciones del 2006, que es cuando gana Ortega, desafortunadamente ese bloque liberal se fraccionó, se dividió en dos grandes corrientes y Ortega ganó en el 2006 con menos porcentaje de votos que aquellos con los cuales había perdido las elecciones. Veía que con un 38%. Un 38%, que fue un porcentaje menor que aquel con el cual había perdido en las tres elecciones anteriores. Y este es un rasgo diferencial entre el proceso de Ortega y el que se ha dado en los países así llamados del socialismo del siglo XXI, Bolivia, Ecuador y Venezuela. ¿Fueran esas elecciones en el 2006 que usted fue candidato? Exactamente, por el movimiento renovador sandinista, que es una disidencia, una discrepancia de Ortega desde la perspectiva de izquierda democrática o de socialdemocracia. Llegado al poder, Ortega, en esta segunda oportunidad, usted reflexiona acerca de tres líneas y en el libro en general de, no diré de desarrollo, sino de retroceso. Es decir, los retos que tenían era pasar, usted dijo, de la guerra a la paz, cuando acaba el gobierno sandinista, la construcción de un Estado de derecho, de una democracia y también el aspecto, el asunto económico. ¿Qué ha pasado en esos tres frentes desde que vuelve al poder Ortega? ¿Lo que se había avanzado, se siguió avanzando, se paralizó, se retrocedió? A ver, en materia política se ha retrocedido totalmente, porque no existe ya Estado de derecho que lo estábamos construyendo. Por primera vez en nuestra historia teníamos un poder judicial independiente del control del Ejecutivo o de un caudillo, un sistema electoral confiable, creíble, nunca lo habíamos tenido en la historia de Nicaragua. Las dos únicas elecciones que no fueron cuestionadas en sus resultados en el siglo XX... Fueron bajo tutela norteamericana. Fueron bajo administración del Ejército de Ocupación norteamericano. Sí. Entonces teníamos por primera vez un sistema electoral creíble, confiable, y también lo que es particularmente importante, lo que es un rasgo esencial del Estado moderno, lo que es que el monopolio de la fuerza y de la violencia dependa de la ley y del Estado, recién lo estábamos empezando a alcanzar después del 90 y Ortega... Habían sido ejércitos privados, digamos. Ejércitos privados o de un partido o de un caudillo. Sí. Ejército popular sandinista en los 80 que respondía a la dirección del Frente Sandinista, Guardia Nacional Somocista que se inmoló con Somoza y anteriormente ejércitos liberales, ejércitos conservadores. De tal manera que ese elemento sustancial de la vida moderna, tanto en términos del Estado de Derecho como de la paz y la estabilidad, lo hemos venido perdiendo porque Ortega ha armado sus fuerzas de choque paramilitares ante la indiferencia y a veces complicidad de la policía, con la cual reprime y oprime al pueblo nicaragüeño. La siguiente pregunta era esa. ¿Cómo ha podido doblegar, digamos, la democracia germinal que está teniendo lugar en Nicaragua, Ortega, al volver al poder? Aquí ha sido decisivo la cooperación petrolera del chavismo a Ortega, que ha representado el 7% del Producto Interno Bruto. Esto significaría en un país como Panamá, que en vez de un canal tuviese tres canales, en términos de los aportes al fisco, o en un país como Perú, para que nos hagamos una idea. Representaría que alguien le regale al Perú casi más de 15 mil millones de dólares al año. La cooperación del chavismo a Ortega ha sido fundamental en términos de ir construyendo un régimen económico muy corporativo de un tejido de intereses con la élite económica y tener programas sociales que son insostenibles a largo plazo, pero que en lo inmediato han llevado... Hay un clientelismo, entonces. Sí, han llevado alivio a importantes sectores de la población. ¿Cuánto? Es imposible de saber, porque todo eso transita por una vía partidaria y cada vez más familiar, porque Ortega ha privatizado al Frente Sandinista en Nicaragua. Ahora se habla de orteguismo, no de sandinismo. ¿Y su esposa va a postular ahora como vicepresidente? La esposa de Ortega va ahora de candidato a vicepresidente. ¿Y eso era permitido o es permitido en la Constitución? Porque aquí en el Perú eso no podría ocurrir y en otros países tampoco. Claro, en las elecciones del 2011, en el marco de unas enormes irregularidades al extremo de que la Comisión de Observación de la Unión Europea dijo que era imposible verificar los resultados electorales del 2011, Ortega se adjudicó una mayoría calificada, reformó la Constitución entre el 2013 y el 2014, y ahora es autorizada la posibilidad de que su esposa sea candidata a vicepresidente. ¿Él ya se religió una vez? Él se religió en el 2011, se piensa reelegir en el 2016, de tal manera que este sería su cuarto periodo de gobierno, porque recordamos el de los años 80. Así es. Y la gente, a partir de cosas como la que usted ha dicho, tiende a identificar plenamente la gente de otros países lo que ocurre en Nicaragua ahora con lo que ocurrió en Venezuela, pero he visto también en el libro que no en todos los índices uno puede decir que hay un trato igual. Eso es particularmente importante lo que usted está diciendo, Mario, porque Ortega comparte con Venezuela, Ecuador y Bolivia la retórica rupturista, anti-imperialista, anti-democracia liberal, y comparte con ellos también el perfil autoritario. Pero a partir de eso es muy poca la similitud de Ortega. Ortega es un gobierno extremadamente conservador, reaccionario, muy corporativo en lo económico, con lo cual los incentivos de la clase empresarial están en el acceso a las políticas de Ortega y no tanto en el cambio tecnológico, la productividad, como escuchábamos al presidente Cusin, que a propósito de la eventual incorporación de Perú a la OCDE, y a la vez Ortega es extremadamente conservador en términos de los medios de comunicación, no ha sacado una ley como la de Correa en el Ecuador o ha agredido a los medios de comunicación como en Venezuela, sino que sencillamente los ha comprado. Y realmente no queda un solo canal de televisión independiente de alcance nacional en Nicaragua. De tal manera pues que para Ortega ha sido fundamental mantener su acceso a la renta petrolera venezolana compartiendo esta retórica rupturista, antiimperialista, etcétera, pero en un hecho gobernando como una forma más del histórico despotismo de América Latina y en particular de Nicaragua. No es un despotismo ilustrado, es un despotismo ilustre, digamos. Bueno, exactamente. En el manejo macroeconómico también hay diferencias, es decir, el populismo que existe en Venezuela y existe en Nicaragua, pero veía que no se traduce en un manejo imprudente de las finanzas e indicadores como los de la inflación. Exactamente. En el libro se compara con arreglo a siete variables diferentes, los regímenes de Venezuela, Colombia, Nicaragua y Bolivia. Y también una coincidencia con Ecuador y con Bolivia es que a diferencia de Venezuela el gobierno de Nicaragua ha tenido mucha prudencia macroeconómica, al extremo de que ha mantenido todos los programas con el Fondo Monetario y ha mantenido las políticas económicas de los gobiernos precedentes. Ahora está sintiendo el efecto de la disminución de la cooperación petrolera venezolana por la caída de los precios, como también en Ecuador se siente la caída de los precios y en Bolivia la caída del precio del gas. ¿Y qué van a hacer? Entonces, si es ineluctable, digamos, la, vamos a decir, victoria de Ortega el 6 de noviembre, quienes no están de acuerdo y quienes resienten el maltrato a la democracia que supone este régimen, ¿en qué proyecto alternativo están? Nos vamos a mover a una creciente desobediencia civil activa, cuyo primer paso es precisamente llamar a la abstención, no porque tengamos o no tengamos la opción de participar en las elecciones, es que sencillamente se nos ha excluido la posibilidad de participar en las próximas elecciones del 6 de noviembre. De tal manera que a mayor abstención, mayor evidencia de que Ortega se está perpetuando en el poder por medio antidemocrático. Y después, otra forma de desobediencia civil, a lo que no queremos llegar porque sería repetir un ciclo más de esa historia terrible de Nicaragua, es a la confrontación violenta. Pero, digamos, es un escenario que no se puede descartar así de plano porque un régimen que se aferra, digamos, al poder de formas ilegítimas, muchas veces termina produciendo ese tipo de reacciones. Si se da como consecuencia, será responsabilidad exclusiva de Daniel Ortega, pero no es nuestro propósito el ir incrementando progresivamente las diferentes formas de resistencia civil. ¿Existe ahora un acuerdo, por ejemplo, entre los partidos que fueron divididos a las elecciones del 2006, el ALN, el Partido Liberal Constitucional y el movimiento que usted integró, que entiendo expresan posiciones ideológicas distintas pero favorables a la democracia de cualquier forma? No, no solo existe ese acuerdo, es que lo hemos manifestado en la práctica. Una de las primeras decisiones de Ortega fue quitarnos la personería jurídica a nosotros en el 2008 y también se la quitó al sector liberal que era más peligrantemente antiorteguista. De tal manera que nos unificamos y en las elecciones municipales del 2008 aplastamos a Ortega, quien perdió Managua, Masaya, León, las ciudades principales en las que históricamente el sandinismo había ganado y protagonizó un gigantesco fraude electoral comprobado, como dice el Centro Carter. Para no encajar la derrota. Exactamente, y que lo hemos documentado ahí. Y en las elecciones del 2011 volvimos a ir unificados. El candidato era un liberal, Fabio Gadea Mantía, un empresario en los medios de comunicación muy conocido y yo fui candidato a vicepresidente. Y los resultados de esas elecciones, como dije antes, la Unión Europea, con su visión de observación, dijo que eran absolutamente imposibles de verificar. Y, pero digamos, ese frente o esa coalición sigue en pie y sigue dando... Definitivamente que sigue, estamos en proceso de constituir lo que se llama el Frente Amplio Opositor para rescatar el proceso de construcción democrática. Bueno, mucha suerte con ese esfuerzo, entonces le agradecemos mucho al señor El Mundo Jarquín por esta interesante entrevista que nos ha permitido enterarnos de lo que ocurre en Nicaragua. Muy bien, y nosotros nos vemos el lunes aquí en D6 a 9. Buenos días, gracias.